Hola, soy Alejandro Alberto Acosta, alumno de Tajamar, del curso MCSD 2014, y vamos a terminar lo empezado en el video tutorial anterior. Empezamos creando las clases que hay que implementar para gestionar la seguridad al loggearse. Y hemos creado el usuario proveedor de identidad, que es el modelo y hereda de Membership User, y guardamos los datos del usuario, el proveedor de identidad, que guarda los datos de Membership User, y crea el Identity, el proveedor de autenticación, que valida el usuario, y principal personalizado, que envuelve el Identity. Y ahora vamos con el WebConfig. En el WebConfig hay que poner esto. De autenticación, de modelo Form, de formulario. En el Form, Login URL, Usuario Login, que es donde siempre entraría la página. El Timeout, que si está inactiva, 5 minutos, se cerraría. Y la URL relativa. Luego, creamos el Membership, le ponemos un nombre, borramos todo lo que esté anteriormente para crear uno nuevo, y agregamos el Membership. Y le decimos qué proveedor de autenticación lo va a hacer. Luego, vamos al Controller. Usuario Controller. Que bueno, creamos el Login vacío, donde le pasamos un usuario. Aquí está creado. Que pondríamos Email y Password. Y el botón de Submit. Luego, al apretar Submit, venimos por HTTP Post. Le pasamos el usuario. Y vamos a Validate User. Que eso está en Proveedor de Autenticación. Aquí comprobamos si el usuario existe con el Email y el Password verdaderos. Lo devolvemos como True. Y si es True, entra por aquí. Que esto nos dirige otra vez al Proveedor de Autenticación. Y nos trae a GetUser. Que le pasamos el Email. Como le pasamos aquí. El Email. Y el False. Entonces, aquí comprueba que si el Email es igual al que ya está. Como es único. O sea que siempre va a traer uno. Pero bueno. Igual ponemos que nos traiga el primero que encuentre. Y si no lo encuentra. O sea, si es distinto nos devuelve un NULL. Digo, si es distinto de NULL, nos crea el usuario Proveedor de Identidad. Que ese es el usuario Proveedor de Identidad. El que guarda los datos del usuario. Y si es igual a NULL, pues devolvemos NULL. Y nos redirige al Index. En caso contrario de que sea falso. Bueno, vamos a una página de error. Y le decimos que es inválido. Que no son correctos. Y hay otra función. Que es el Logout. Que bueno, si le damos. Lo que hace es. Nos desloguea. Y nos trae de vuelta a la página de login. Así que bueno. Yo creo que eso es todo. Así que vamos a probarlo. Tardo un poquito. Alex. Y la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraseña incorrecta. Ah, vale. Vamos otra vez. Punto.com Y ahí lo vemos. Que está logueado. Y aquí está el Logout. Y esto. Que es el mensaje de bienvenida que nos da. Que no lo explique. Que eso está. Lo puse en Layout. Cuando nos logueamos. Cuando nos logueamos. Accedemos al user identity. Preguntamos si está autenticado. Que eso está en Provider Identity. Si está autenticado. Si está autenticado. Pues. Que nos dé la bienvenida. Y con el Name. Que también está aquí. Le estoy pasando el email. Por eso nos está poniendo el email ahí. Y. Aquí. Bueno. El Logout. Así que por eso nos da la bienvenida. Y le damos el Logout. Y nos des la obvia. Bueno. Eso es todo. Así que. Hasta el próximo video tutorial. Adiós.